Un gran tiro de esquina para Barcos, ilusiona a la gente de Boca, centro de Barco, el cabezazo, gol, gol, Hanson, gol, de Boca, lo hizo Lucas, lo hizo Hanson, al igual que en la fecha pasada, Hanson levanta la mano y dice, presente, gana el Cerecio 1-0. Gran centro, gran, gran centro también, ¿no? Y gran cabezazo. Sí, como el otro día, por ejemplo, también todos se melaban el gran gol de Rondón, pero el centro de Solario había sido espectacular. Hoy también el centro como con la mano de Valentín Barco, de lo mejorcito de Boca hasta aquí.